A ver Matías, hablemos de una banda de la casa que es difícil como criticarla cuando uno tiene un apego emocional, formativo, pero hay varios, mucha historia, hay mucha historia con Deftones, nosotros nos topamos el 2000, el 2001, estábamos haciendo la vigilia cuando llegaron los cabros el 2001, en la época que íbamos al hotel, a esperar a las bandas, enero del 2001, 26 de enero del 2001, pero bueno, del 2001 al 2024, 23 años después, los Deftones están con cambios importantes, lo primero, la excepción rotunda, digo excepción desde la parte más, desde el ideario yo creo, por esta deserción, esta automarginación de Stephen Carpenter, Stephen Carpenter no se presentó en primera sound y no va a tocar en ningún show fuera de los Estados Unidos por toda esta onda conspiranoica, terraplanista, que ha generado distintas reacciones, hay un disco que está listo, en el sentido de que ya está su estructura, su columna vertebral, donde Stephen Carpenter va a seguir colaborando, pero los Deftones, bueno, lo más reciente fue lo de Sean López, The Crows y Farr viendo los shows, como offstage, claro, sí, offstage, fue raro, ¿no? Porque Sean López es un tipo como del vecindario de ellos, de Sacramento, partner, Deftones ha girado con Farr en incontable oportunidad, tiene una historia, tiene una historia, ¿y qué te pareció a ti lo de Sean López como su ubicación en el escenario casi como un freelance? Yo creo que algo estratégico de Deftones quizás les dio un poco de miedo como tanto cambio tan rápido, ¿caché? Porque ya estaban con Fred Sablan en el bajo desde la partida de Sergio, de Quicksand, entonces como que a los fans más apasionados igual les molesta y quizás les choca mucho tener mucho cambio, entonces estaba Lance Jackman haciendo el trabajo de Stephen, que además es muy parecido a él, entonces mucha gente que incluso en redes sociales comenta que no se dio ni cuenta que era él, así que yo creo que va más que por ese lado, ¿caché? Como por el lado de no tanto cambio porque va a haber otro guitarra más, es como ya Deftones, ya, ¿qué es? Es como una banda tributo a Deftones, ¿caché? No, igual está Abe, bueno, Frank Delgado llegó después de la época de la Rondefer en el ciclo, pero es raro verás, es raro, claro, ¿caché? Que es algo tan signature de Deftones, entonces yo creo que, no creo que les perjudique mucho porque ellos están teniendo como una segunda vida con todo esto que les pasó por TikTok y hay un montón de gente joven que lo está viendo que quizás no tienen idea quién es quién en la banda, probablemente reconocen a Chino y con eso ya les basta para disfrutar del concierto de Deftones y lo que no importa a nosotros es lo que decís tú porque el disco va a estar con la formación clásica de Deftones, excepto por Fred, que yo no sé si Fred qué participación va a tener, no sé si quizás Frank, perdón, Stephen grabó los bajos o si hay otro bajista, sesión, o si hay cosas que incluso alcanzó a grabar Sergio, dudo, pero bueno, vamos a enterarnos pronto Bien raro lo que pasó con Sergio Vega, no sé si fue una queja de más porque la ropa sucia se lava en casa, pero Sergio hace rato, recordando que el tipo está previo al Daimon Ice fuera de lo importante y que fue recomponer el camarín de una anda absolutamente destruida por la muerte de su amigo de secundaria, Chi Cheng que estuvo mucho tiempo complicado después del accidente, Sergio Vega buscaba un trato, un vínculo contractual de miembro ser parte de la banda y no ser un músico que era sesión o pagado con contratos anuales él quería tener, me imagino, participación también del proceso creativo, de todas las regalías a partir del Daimon Ice y que al parecer la estaba teniendo, pero no estaba siendo reconocida Es un tema delicado, los Deftons tampoco profundizaron en aquello Sí, siento que, no sé, se desconectan un poco de eso, siento, como que no se preocupan de eso ¿Los abogados llamaron a Sergio Vega? Claro, eso siento yo, es como nosotros vamos a Deftons a tocar y como que grabamos, eso es nuestro foco pero todo lo demás que se encarguen los de corbata y chao que está bien, también después de tantos años llega un punto que quizá hay otras prioridades No, son empresas, o sea, fuera de todo lo que uno vea del underground, aunque los Deftons vienen del skate vienen de la escena punk, metalera de California, Sacramento, de la escena de Farr, Willhaven, etc. Son una empresa, o sea, son una empresa y grande, una empresa grande que trabaja con majors que tiene contadores, abogados, equipos técnicos de larga data Bueno, hay que entender igual, hay que entender y dejar de romantizar un poco A mí personalmente me dolió mucho, como fan de Quicksand, tú también que Sergio Vega se haya ido por esa forma, de esa forma Pero sabés que el tema, uno dice, oh, que mala onda pero por ejemplo, Eloy Casagrande también dijo lo mismo, que el tipo Con Sepultura Con Sepultura, perdón O sea, Eloy Casagrande, los últimos discos de Sepultura en la última trilogía que culminó con Cuadra tuvo una participación, pero impresionante Hay muchas canciones que están ahí, bajo la autoría de él en colaboración con el mayor, el número uno, ¿no? Que es Andreas Kisser y Derek Green ahí poniendo su colaboración en las letras Pero, bueno, también dijo lo mismo Que no tenía un contrato, no tenía un vínculo, un lazo formal como miembro de banda, como obviamente el histórico, el único original Pablo Jr. y Andreas Kisser Es que de repente, yo creo que le pasó un poco a Efton como en el momento de tomar la decisión de reemplazar a Sergio fue como, ya, vamos con un hueón ultra reconocido, respetado de la escena como contemporáneo nuestro o vamos con alguien de sesión que en verdad es más barato, obviamente Sí, no, claro Es más, es algo que el loco va a ir a hacer su pega no va a exigir nada, ¿caché? Como que llega a un punto que meterse con alguien que sea tan increíble les puede robar atención O sea, tú metías a Casagrande y es muy probable que se convierta en las tres de tu banda lo estamos viendo en Slipknot, o sea, hoy en día Slipknot es otra hueá Sí, no La energía es impactante, lo podéis ver en el resto de los integrantes los hueones están alucinados con la energía que tienen ahora gracias a esto Bueno, el hoy es lejos, o sea, del metal, incluso del rock en general es uno de los bateristas más aventajados de todos Sí, es que la energía, la actitud son varias cosas no es solo una hueá técnica, es como esa hueá que transmite que tú decís chucha, bueno, está aforrándole a la batería y te prende, ¿cachai? Y la confianza que tomó con Sepultura Él venía de Gloria, una banda bien denostada del emo No, no, no Sí, por bueno Tú tocaste con Gloria, ¿no? Yo toqué con Gloria, o sea, toqué con Eloy Tocaste con Eloy Casagrande No Chucha, pero eran pelos planchados, todas las hueá Sí, no, sí, sí, sí Eloy Casagrande tocó con Gloria en el rock en Río Bueno, hay unos videos bien divertidos La gente que troleaba a Gloria Claro, yo no anda mega troleada en Brasil Sí, pero es porque eran chapiñas Pero tenía su fanbase igual Sí, todo el rato Oye, volviendo a lo de Deftones Nos gustaría que nos contaran ya en el cierre de este presente de Deftones ¿Qué les parece que el terraplanista todo nuestro respeto, igual para Stephen Carpenter que es el arquitecto del sonido de la banda ¿Qué les parece esta ausencia? Porque no se sentía seguro Stephen Carpenter con la experiencia de Bataclan en París con los atentados y toda la cuestión que fue friqueadísimo y está como ya, no sale California Cree que se va a caer del mundo y partió con los antivacunes tiene todo un rollo Un rollo conspiranoico bien heavy Sí, porque vimos una entrevista y en verdad su relato quedaba bien al debe Es que no tenía mucho sustento ese podcast de extraterrestre Sí La estaba rayando un poquito Mucha marihuana le empiezan a decir como que sacó su marca de hierba ¿Cachai? Entonces lo trolean un poco Pero bueno, mira me entraba esos riffes y esos discos que han hecho durante todos estos años con Defton que es una discografía muy Yo amé Oms Todo, bueno Todo O sea, yo creo que Defton no ha sacado un disco ¿El Gord te gusta también? Me gusta Pero con los años lo he aprendido a disfrutar más La raja Lo he retomado más y en verdad Seis discos que uno troleaba antes ahora lo amo bueno, el homónimo ¿En serio? ¿Por qué lo troleaba? Puta, a gente no le gustaban a mí El sonido igual es raro Es raro Pero sí El Saturday Night Wrist Con el chino ya divorciado Me gustó también No sé porque también Me acuerdo a In The Earth y otras canciones de ese disco Cherry Waves Sí, no Defton es una banda con un catálogo bien consistente Bueno, el último de Chichenpo Pero ese disco fue medio caos porque partieron trabajando con un productor que había trabajado con Pink Floyd después como que cambiaron a otro productor entonces tiene todo un rollo ese disco ¿Qué esperamos del nuevo disco? ¿Qué esperamos de Defton? Si ya venía a Chile ¿Todos quieren saber eso? ¿Qué sabemos de eso? Defton Eso Pucha, me van a matar porque esto queda en YouTube pero entiendo imagínate sale este episodio que estamos grabando y ya está todo confirmado Pero lo que entiendo Hasta el momento Lo que entiendo Lo que entiendo Bueno, Defton es una banda que siempre es cotizada Defton está cobrando una locura al igual que Corny y toda la banda de la generación que han tenido como este F5 en la bolsa de valores del rock aparte que las bandas están caídas más cobrando más caro por el costo de los viajes y todo aquello Increíble Le ha ayudado un montón de bandas chicas de la onda que estaban rodeándolos a subir o sea, con Sing New World no te has dado cuenta bandas como Cold Cold Chamber han vuelto como en gloria Sí, sí, sí Sendas el último disco está increíble Pero bueno el tema es que Defton se estaba listo como para noviembre en esta dinámica del Road to Primavera repito entiendo porque una productora de última hora puede ganar la pulsada o el gallito Claro Pero parece que la banda está más convencida de tocar el Ollapalooza Esa es la data Esa es la data que tengo Hasta el momento Hasta el momento Generalmente No sería mala jugada Generalmente nosotros nos adelantamos Generalmente la chuntamos en un buen sentido siempre con fuentes legales de la industria en Brasil No al tuiteo de José Norberto Fletch Todos dicen Según fuentes de Brasil están viendo el tuite de José Norberto Fletch Pues no Estaba con productores Tanteando los recorridos Tanteando Con ofertas ahí contundente Que calce que no Ahora sería el segundo Ollapalooza de los Deftons en Chile Tengo muy buenos recuerdos del Ollapalooza 2011 ¿Tú fuiste el Ollapalooza 2011? Con TREE11 Todo pasando Así que nada Bueno Primero ¿Dónde les gustaría ver a Deftons? En un Road to Primavera En un Movistar Arena O en Lollapalooza En el Parque Bicentenario Porque lógicamente ya esa dinámica de lo que fueron los side shows difícilmente ocurre de nuevo Sí Bueno y la posibilidad también de quizás tener no tener a Deftons en noviembre pero sí quizás tener a Crowses Crowses a finales de año podría Ah eso era otra cosa que si se da lo de Deftons en Lollapalooza se abre la chance Exacto De ver a Crowses en este formato más minimal Sí Este formato dúo que están haciendo hoy en día con el disco nuevo que está bueno Yo extraño la banda pero no tengo duda de que va a ser un buen show si es que lo logran hacer acá y creo que iría bastante bien también Sí Que Chino es el que arrastra aquí harta gente Todo pasando con Chino Moreno nuevo disco de los Deftons una lata lo de Stephen Carpenter ojalá que recule un poquito pero no se ve así Cuéntenos ustedes cuál es su sensación de este presente de Deftons son pro Stephen Carpenter en el sentido de la decisión porque todos sabemos que es pilar en el sonido como les comentamos pero bueno Deftons en la mala religión ¡Gracias!